La situación de derechos humanos en Honduras ha generado una creciente crisis humanitaria, expresada en los desplazamientos internos y la migración forzada en búsqueda de protección internacional, situación que fue constatada por la Misión Internacional de Verificación en Honduras, realizada en el mes de julio de 2015. Proteger a los migrantes comienza desde los países de origen, en el sentido de que si la persona, por las razones que sean, ha decidido migrar, los estados tienen una responsabilidad en proteger sus derechos, muchos de ellos tienen derecho a ser reconocidos como refugiados, tienen la posibilidad de que se les brinde un asilo y ese es el propósito principal de la misión. La Misión Internacional de Verificación constató a través de testimonios de migrantes deportados la constante violación a los derechos humanos que sufren en Honduras y durante el tránsito migratorio. Es inconcebible, de verdad, gente que está saliendo para salvaguardar la vida y llegas a un país pidiendo que se te reconozca que estás en peligro y que todavía ya sigas, llegues luchando porque te crean que verdaderamente estás en peligro. Estamos hablando de una población que sale por miedo, que sale por inseguridad total, que sale porque sus más pequeñas posesiones pueden ser amenazadas, puede ser objeto de extorsión, de secuestro, de violencia. Queremos ver una política más humana, más humanitaria de mi país en los Estados Unidos. Estamos bien preocupados por la situación en México, por las deportaciones que van en aumento, entonces no es solamente una respuesta de un gobierno sino en toda la ruta migratoria. Muchos niñas, niños y adolescentes corren riesgo, pero si hablamos de otros aspectos fundamentales del interés superior de la infancia, la pregunta es si cuando retornan o antes de irse, se les está garantizando su derecho a la alimentación, su derecho a la educación, su derecho al acceso a la salud, su derecho a la recreación, a la cultura y la respuesta es claramente que no. El 60% de estos niños reúnen todas las características para ser tratados como refugiados. Sin embargo, la política del gobierno estadounidense ha sido acelerar las deportaciones de estos niños sin tomar en cuenta que estos niños reúnen estas características para ser tratados como refugiados. Eso representa una violación al derecho humano de estos niños y de sus madres. la política del gobierno estadounidense. Entendemos que cualquier misión internacional tiene su peso, su importancia, porque son representaciones de derechos humanos, de gobiernos que están para poder mejorar las condiciones de vida en nuestro país y garantizar protección, garantizar derechos humanos y esta es la preocupación de las misiones. El informe que hemos elaborado en conjunto es una fuente de información, una fuente para ser sensibilizados, es una invitación a la acción y a poner en práctica, a responder de manera muy concreta, a implementar lo que estamos recomendando. La misión internacional de verificación realiza las siguientes recomendaciones a la comunidad internacional. Al gobierno de Estados Unidos. Diseño e implementación de políticas migratorias que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables desde una visión de seguridad humana. Garantizar a la población migrante el acceso a asesoramiento jurídico eficaz en su idioma. Solicitudes de refugio debidamente evaluadas que aseguren su derecho a acceder a la protección internacional. Poner fin a las detenciones de familias migrantes. Brindar ayuda humanitaria a las necesidades urgentes y protección a la población migrante. Al gobierno de México. Ampliar el reconocimiento de las solicitudes de refugiados, especialmente de niñez, adolescencia, personas con discapacidades y mujeres embarazadas, evitando repatriaciones cuyas condiciones ponen en riesgo la salud de las y los migrantes. Implementar políticas públicas dirigidas a la prevención, protección, sanción y reparación ante la violación de los derechos humanos de la población migrante. Garantizar la protección a las y los defensores de los derechos humanos. Colaboración y libre acceso a la información para quienes solicitan refugio, familiares u organizaciones que buscan localizar personas en centros de detención y recepción de migrantes. Al gobierno de Honduras. La implementación de políticas que enfrenten la situación de pobreza, desplazamiento por violencia y reintegración social de la población deportada y repatriada, a fin de garantizar la vida digna y el respeto a los derechos humanos, respetando los derechos ancestrales de las comunidades afro-hondureñas e indígenas. Se debe asegurar una atención integral y seguimiento para las niñas, niños y adolescentes que retornan, que trascienda la recepción y entrega a sus familiares en los centros de recepción, especialmente para aquellos que están en riesgo de sufrir violencia. Ampliar y fortalecer la red consular en el extranjero, que brinde protección y asistencia con reconocimiento a los derechos humanos de niñez, adolescencia, juventud, personas con discapacidades y mujeres migrantes. A los gobiernos de los países de la región. Desarrollar políticas alternas a la detención de migrantes en las cuales se garantice el estricto respeto a los derechos humanos. Crear e implementar un mecanismo internacional y regional de búsqueda, localización, retorno y repatriación de las y los migrantes desaparecidos. A las Naciones Unidas. Es urgente que se reconozca la grave situación humanitaria presente en el Triángulo Norte de Centroamérica y se solicite a los estados la recepción de migrantes basada en el principio de la protección internacional de los derechos humanos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.